¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada lo que traigo es rap de la cumbre He intentado observar donde no hay oro y es oro la mugre Yo también guacho te celebré, como minero de la CLB Viste hermano que yo te cebé, como el gorro yo si te pegué Pero te juro no vale trepé, me siento Messi en el PSG Consumiendo LCD, el mundo ya lo veo en el SD ¡Aplausos, gente! Ok, jurados, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Pasajeros!